La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. De Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados. ¡Viva el chévere! ¡Viva el chévere! Cristo era un verdadero revolucionario, socialista. Igualdad, igualdad, bienaventurados los pobres porque de ellos era el reino de los cielos. Exijo, exijo ese respeto. Por una razón además, por supuesto, por supuesto. Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición.